Crohn, colitis ulcerosa, enfermedades inflamatorias del intestino. Si quieres educarte y saber más sobre estos temas, te esperamos el sábado 18 de mayo de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Plaza del Caribe, en Ponce. Soy Chiara Tarafa, comunicadora y fundadora del grupo de apoyo Living with Crohn's and Colitis, y te espero en el evento CAI Conexión Crohn y Colitis. ¡Gracias!